Sabemos que estos últimos días han sido complicados tanto para los peleadores como para UFC y es que sus grandes estrellas se han revelado contra la promotora por los pagos tan bajos que están recibiendo y no solo eso algunos incluso han decidido retirarse yo ya he hablado de esto en varios vídeos que están aquí mismo en el canal y que puedes ir a ver ahora mismo pero cuando creíamos que todo estaba terminando y las cosas iban a ir disminuyendo a favor de ambas partes Jorge Masvidal volvió a reclamarle a UFC y a Dana White por lo que él cree que merece y todo indica que el cubano continúa firme en sus convicciones de no aceptar contiendas mientras no le paguen un poco más de dinero aquí te vamos a dar toda la información a detalle sobre lo que ha ocurrido al respecto de este tema y cómo ha dividido a las masas para favorecer y apoyar a unos y enterrar a otros antes de comenzar me gustaría pedirte que te suscribas al canal y actives la campana para que te lleguen las notificaciones de cada vídeo subido también me puedes seguir en mis redes sociales cuyos enlaces están abajo en el comentario fijado no siendo más que agregar vamos con el vídeo como ya he informado John Jones, Conor McGregor y Jorge Masvidal han recibido un maltrato por parte de la promotora UFC pues según ellos mismos la compañía les ha ofrecido contratos muy malos para las próximas peleas pero aparte de eso Dana White en lugar de calmar la situación lo que ha hecho es volverla mucho más grande con sus declaraciones incendiarias criticando a los peleadores y no dándole importancia a este asunto tan importante que se está viviendo de hecho esta misma semana hizo unas declaraciones contra Jorge Masvidal que hicieron que el cubano enfureciera y es que el presidente de UFC comparó a Gamebred con los hermanos Díaz diciendo que se va a estancar igual que ellos lo han hecho por años escucha tú mismo las palabras de White no es una sorpresa esto es lo que nosotros hacemos lo hemos estado haciendo por 20 años la gente que quiere pelear consigue peleas la gente que no quiere pelear no Burns es el número uno del planeta es el número uno contra el campeón el chico quiere mantenerse ocupado los tipos que tienen rachas como la de Burns y se quieren mantener activos y están sanos es lo más inteligente que pueden hacer no me sorprende lo de Masvidal Masvidal es muy parecido a los hermanos Díaz él marcha al ritmo de su propio tambor y cuando quiere hacer algo lo hace no me sorprende lo que dijo Dana aquí fue un poco ofensivo para Jorge pues básicamente le dijo que se mantenía inactivo porque quería y no por el problema que él sabe que es lo que mantiene a Jorge sin firmar el contrato por una siguiente pelea y parece que el mismo White se dio cuenta de lo agresivo que fue y trató de arreglar un poco las cosas mandándole un mensaje a Masvidal sugiriéndole lo que tiene que hacer si quiere volver al juego esto dijo Dana escucha yo voy a hacer peleas cada fin de semana durante los próximos 10 años si quieres pelear llámanos nosotros te ofrecemos las peleas y si no quieres aceptarlas no tienes que hacerlo siempre ha sido así todo el mundo actúa como si esto fuera un maldito drama nuevo que recién apareció y nunca había sucedido en la historia del deporte esto sucede todo el tiempo sin parar aunque Dana tenga algo de razón él mismo sabe que se está haciendo el loco los peleadores que no han aceptado contratos no lo hacen porque no les gusten sus rivales o las circunstancias en las que vayan a pelear simplemente no firman porque no están conformes con la cantidad de dinero que les están ofreciendo y si bien ellos no tienen la obligación de pelear o competir con el primero que les ofrezcan no les están dando más opciones que quedarse inactivos o conformarse con lo que les ofrecen bajar la cabeza y pelear por un legado ahora los que aceptan peleas por poco dinero eso ya es problema de ellos no los pueden juzgar por querer mantener su carrera activa y tener miedo a perder su oportunidad de triunfar en UFC pues ellos sólo toman la decisión que más conveniente ven estas últimas declaraciones empeoraron un poco más la relación entre UFC y Jorge Masvidal pues el cubano tuvo que salir a defenderse una vez más por su posición ya que la indiferencia de Dana White con sus palabras y con la comparación que le hizo lo dejaron mal parado además de eso muchos fanáticos después de las declaraciones del presidente le recriminaron a Jorge por haber firmado un contrato previo de varias peleas lo que hizo que él tuviera que responder y de paso tirar un par de pullas a UFC escucha yo ya expliqué por qué firme un nuevo contrato es o lo tomas o lo dejas y no te pagan yo había firmado otro acuerdo si hubiera sido hecho con buena fe él me llamó la noche antes de anunciar la pelea y me dijo que la tomara o la dejara eso no es negociar eso es forzar la pelea a la que Jorge se refiere es a la que le ofrecieron contra el campeón Camaro Usman y es que como ya habíamos informado aquí en el canal a Masvidal se le ofreció y como se negó Burns fue la siguiente opción y por supuesto él sí aceptó pero aquí Masvidal no se expone como UFC lo puso entre la espada y la pared para que aceptara el combate sin ni siquiera replantearle un precio por el sueldo que estaban pidiendo pero no sólo Dana White se llevó su puya también algunos peleadores y comentaristas se llevaron su parte pues resulta que el fin de semana durante el fight night tocaron el tema y sugirieron que los peleadores en controversia debían solamente tomar la pelea y exigir menos condiciones por ello Jorge les dedicó las siguientes palabras y para los caballeros blancos que tienen trabajos como comentaristas con UFC y que dicen que sólo debería pelear deberían estar avergonzados de llamarse a sí mismo peleadores actuales o retirados ninguno de ustedes ha estado en esto tanto tiempo como yo ni en la misma forma en la que yo hay una razón por la cual ustedes están ahí comentando otro seguidor de Jorge le dijo que su manager tenía la culpa de haberlo metido en ese contrato que lo tiene hoy ligado a UFC y más Vidal le respondió lo siguiente por la pelea de Nate fui mejor compensado por las seis restantes no siempre he podido negociar en aumento excepto ahora cuando llegó el momento de pelear por el título debo ir hacia atrás al diablo con eso en esencia es un acuerdo por una pelea finalmente uno de sus seguidores le pregunta a jorge que si se imagina a cuánta gente la UFC debe pagarle para que le sigan el juego con la narrativa que llevan a esto jorge respondió diciendo que un manager está siendo bien pagado para eso y que se presta para todo escucha las palabras de jorge incluso un representante testificó a su favor te daré un par de intentos para que adivines quién por supuesto jorge aquí se refiere al manager de habib nur magomedov kamaru huzman y demás alib abdelazi quien según el cubano está siendo pagado por UFC para seguirles el juego y apoyarlos en lo que sea que necesiten para no hundirse de aquí en adelante yo sólo voy a informarles sobre todo lo que ocurre con este caso de UFC en donde los peleadores se han revelado después de muchos años contra los malos pagos de la compañía algunos sugirieron que los peleadores deberían crear un sindicato que vaya en contra de la empresa UFC pero ese sindicato ya existe mis amigos fue creado en el 2016 como la asociación de peleadores para MMA de hecho en la inauguración se pueden ver grandes peleadores y estrellas del deporte como lo estás viendo en la foto que aparece en pantalla sin embargo este sindicato parece que se quedó ahí estancado pues nunca hicieron una verdadera función afín para los peleadores lo cual ha hecho que todo siguiera tal y como estaba por lo tanto sólo el tiempo dirá qué va a suceder con esta problemática que se está viviendo a día de hoy en UFC y con algunos de esos peleadores pues aunque algunos se animen a protestar parece que la mayoría no quieren meterse en el asunto y por el contrario prefiere continuar con su carrera normal tú qué opinas de toda esta situación déjanos tu opinión si te gustó el vídeo dale like y compártelo con más fanáticos sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un vídeo te lo avise sin ser más que decir nos vemos hace una próxima ocasión amigos adictos al mma no 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 no